Un saludo a toda la comunidad. Bienvenidos a un vídeo más. Antes de empezar, queremos que sepáis que es todo un privilegio poder pasar con vosotros estas fechas tan especiales. Y esperamos de todo corazón que disfrutéis estas fiestas. El tema del vídeo de hoy es Docker. Vamos a hacer una introducción muy breve sobre conceptos básicos de Docker. Como sabéis, Docker es el sistema que utiliza Unraid para instalar servicios. El problema que tiene es que es un poco complejo de comprender, sobre todo para los no iniciados en Docker. Así que hemos decidido hacer este vídeo. No va a ser un vídeo extenso sobre Docker. Va a ser un vídeo básico dirigido a la gente que está empezando. Y explicaremos los conceptos más sencillos y más simples. Para que aquellos que vean este vídeo tengan suficiente base para empezar a utilizar Docker con facilidad. Esperamos que este vídeo os sea de utilidad. Así que, allá vamos. Docker es un proyecto de código abierto creado con el objetivo de poder establecer aplicaciones dentro de contenedores que son portátiles y autosuficientes. La principal característica de Docker es que las aplicaciones que instalas no se instalan directamente en el sistema operativo, sino que se instalan dentro de un contenedor. Podéis pensar en este contenedor como una especie de máquina virtual. Aunque este concepto no es del todo cierto, nos servirá para que lo entendáis. Docker nos ofrece muchas ventajas. Por ejemplo, que todas las dependencias se encuentran encapsuladas dentro del contenedor. Que las aplicaciones que estamos ejecutando se encuentran aisladas de nuestro sistema operativo. Nos permite la instalación de servicios independientemente del sistema operativo en el cual está corriendo Docker. Y otras muchas. Una cosa que tenemos que comprender cuando utilizamos Docker es que no estamos simplemente instalando una aplicación en nuestro sistema operativo. Como podríamos hacer en un NAS comercial, Kuna, Synology o Asus Store. Sino que la aplicación se está ejecutando dentro de un contenedor. Y esos contenedores están aislados del resto del sistema operativo. Podéis imaginaros Docker como una zona encapsulada, aislada del resto del sistema. Donde los distintos contenedores que ejecutamos pueden comunicarse entre ellos. Pero en cambio, estos contenedores no pueden acceder a los directorios que están en el servidor. A no ser que nosotros lo autoricemos, claro. Los permisos de acceso que le damos a un contenedor se los damos en el momento de crearlo. Definimos los puertos que vamos a abrir, los directorios y los archivos a los que le vamos a dar acceso y otras variables. En este tutorial vamos a intentar explicar de la forma más clara posible cómo gestionar de forma adecuada los permisos para estos contenedores. Y así lograr que funcionen correctamente. Bien, lo primero que vamos a explicar es el mapeado de volúmenes en Docker y cómo funciona el tema de la persistencia de los archivos que hay en el interior. Como ya hemos explicado antes, los archivos que hay en el interior de cada contenedor están aislados del árbol de directorios del sistema operativo en el cual Docker está corriendo. Por lo tanto, dentro del contenedor tenemos nuestro propio árbol de directorios con nuestros propios archivos. De nuevo, separados del sistema en el cual está corriendo Docker. Esto es muy importante entenderlo porque, además de ser un árbol de directorios y unos archivos separados, son volátiles. Eso quiere decir que en el momento en el cual destruimos el contenedor, se destruyen todos los archivos y directorios que hay dentro del mismo. Esto tiene sus ventajas porque nos permite recrear desde cero un contenedor de forma muy sencilla. Pero a menudo nos interesa que el contenedor sea capaz de acceder a ciertos directorios o archivos que se encuentran en nuestro sistema operativo. Y además, también nos interesa tener directorios que no se borren cuando borramos el contenedor para poder mantener archivos de configuración, por ejemplo. Ambas cosas se pueden conseguir a través del mapeado de volúmenes. El mapeado de volúmenes funciona de forma esencial como si montáramos un directorio por NFS o SMB, pero entre el contenedor y el sistema operativo. Le damos acceso al contenedor exclusivamente a ciertos directorios que nosotros queremos. Y esos directorios se convierten en directorios espejo. Contienen lo mismo tanto en el interior del contenedor como en el sistema operativo. Ahora voy a haceros una demostración. La voy a hacer desde terminal. Lo importante es que os fijéis en el concepto de lo que se explica, no en los comandos usados. Eso ya lo hablaremos más adelante. La ventana de la izquierda está ubicada en el directorio mnt-test. Si hago un listado de archivos en la ventana izquierda, vemos que el directorio está vacío. La ventana de la derecha es donde voy a ir lanzando los comandos de Docker. Con este comando creo un contenedor de Ubuntu con el nombre que se ve en pantalla. He usado "-it", lo cual quiere decir que estoy en modo interactivo. La ventana de la derecha ahora es el terminal dentro del contenedor de Ubuntu. Podemos ver que si hago un listado, vemos que hay un árbol de directorios. Este árbol de directorios, como dije antes, está separado del resto del servidor. Uso el comando touch para crear un archivo ejemplo.txt. Y al hacer ls vemos que ese archivo existe. Ahora entro al directorio media. Veis que no existe ningún archivo y creo otro archivo, ejemplo.txt. Al hacer ls nos aparece el archivo creado. Ahora con el comando exit salgo del contenedor. Y el contenedor automáticamente se para porque está de modo interactivo. Ahora uso el comando docker.rm para borrar el contenedor que había creado. Al hacer esto, todos los archivos que había dentro del contenedor, incluidos los ejemplo.txt que había creado, han sido destruidos, ya no existen. Ojo, que aquí viene lo interesante. Ok. Ahora voy a volver a lanzar el mismo comando que habíamos puesto antes para crear de nuevo el contenedor de Ubuntu. Pero voy a añadir un nuevo flag. "-v barra mnt barra test dos puntos barra media". Con el comando "-v", estoy diciendo que monte directorios. El directorio que está antes de los dos puntos es el directorio en el host. En este caso, en el servidor. El directorio que está a la derecha de los dos puntos es el directorio que está dentro del contenedor. Por lo tanto, con este comando estamos montando el directorio media de dentro del contenedor en el directorio mnt barra test en el servidor. Vale, el directorio test ahora es el equivalente al directorio media dentro del contenedor. Un ls nos muestra que está vacío. Y esto es porque el directorio media dentro del contenedor está vacío. Ahora vuelvo al contenedor. Y dentro del contenedor voy a entrar en media y voy a crear otra vez el ejemplo .txt. Ahora haciendo ls vemos que ya existe el archivo dentro del contenedor. Pero si ahora hago un ls en el directorio test, nos aparece el mismo archivo que creamos en el contenedor. Esto ocurre porque ambos directorios están montados. A efectos prácticos, son el mismo directorio. Seguimos con el ejemplo. Si uso el comando cat para ver el interior del archivo que he creado, vemos que está vacío. Igual nos pasa en el directorio ejemplo. Recordad, son el mismo archivo. Ahora voy a editar el archivo ejemplo en el propio servidor, en el directorio test. Decido escribir una cosa bastante obvia y ahora guardo el archivo. Vuelvo a lanzar el comando cat y vemos que ahora el archivo tiene un texto dentro. Pero nos volvemos a nuestro contenedor. Y si lanzamos también el comando cat, vemos que el archivo que antes estaba vacío ahora tiene ese texto dentro. De esta forma es como podemos hacer que nuestros contenedores hablen con nuestro servidor. Montando directorios podemos hacer que nuestros contenedores actúen sobre ciertos directorios y archivos de nuestro servidor y al revés. Por supuesto, borrar el archivo en el directorio test en el host produce que el archivo también se borre en el contenedor. Y viceversa, recordad, al fin y al cabo es el mismo directorio. La única diferencia es que estamos accediendo desde el host o desde el contenedor. Finalmente voy a explicar la persistencia en los contenedores. Dentro del contenedor, en el directorio media, voy a crear un nuevo archivo ejemplo .dxt con el texto hello world. Comprobamos que dicho archivo se ha creado y que el texto está en el interior. Ahora me muevo al directorio raíz y allí creo otro archivo, ejemplo 2.txt. Ahora salgo del contenedor y lo destruyo. Antes expliqué que al destruir el contenedor se borran todos los archivos que hubieran dentro. Y es así exceptuando los archivos que estuvieran en directorios que hubiéramos montado al crear el contenedor. Si nos vamos al directorio test, vemos que el archivo ejemplo .dxt con el texto hello world sigue allí. No ha sido destruido al borrar el contenedor. Esto es porque este directorio estaba montado y pertenece al host. El contenedor, al destruirse, no borra ningún archivo que esté en un directorio montado en el host. En cambio el archivo ejemplo 2.txt lo hemos perdido porque estaba en el directorio raíz que a su vez no estaba montado en el host. Voy a demostrarlo. Ahora vuelvo a crear otra vez el contenedor montando los directorios exactamente igual que estaban antes. Y fijaos que como dije el archivo ejemplo 2 ya no está. Pero si entramos en media vemos que el archivo ejemplo .txt con su texto permanece. Al montar de nuevo el directorio media del contenedor en el directorio test del servidor, media hereda automáticamente los archivos que estaban presentes. Esta es la forma de conseguir conservar las configuraciones que hayamos modificado en nuestros contenedores. Habitualmente se suele montar una carpeta que suele ser config en un directorio de nuestro servidor. En el caso de Unraid está en la carpeta AppData para que si destruimos el contenedor no se borren los archivos de configuración. Y al volver a crearlo, si usamos las mismas rutas, el contenedor cogerá los archivos de configuración automáticamente. Esto vale no solamente para los archivos de configuración, sino en general para cualquier directorio en Docker. Bueno, aquí estamos de nuevo. En primer lugar voy a hacer SSH en mi servidor al puerto 5000, para que veáis que no hay ningún servicio corriendo en el puerto 5000. El comando nos devuelve error como es de esperar. Ahora voy a crear un contenedor con este comando. Fijaos en que utilizo el flag-p 5000 2.22. El flag-p sirve para exponer puertos del contenedor, haciendo visible un puerto interno como un puerto expuesto en el servidor. El puerto que hay después de los dos puntos es el puerto que corresponde al contenedor. El puerto que hay antes de los dos puntos es el número de puerto en el cual será expuesto en nuestro servidor. Para que lo entendáis, es algo similar a hacer el port forwarding en un router. Las conexiones que lleguen al puerto 5000 pasarán al interior del contenedor como si fueran puerto número 22. O dicho de otra forma, los servicios que estén expuestos en el puerto 22 del contenedor serán visibles en el puerto 5000 del servidor. Un puerto puede exponerse o bien con el mismo número o bien con un número distinto. Eso es independiente. Podemos exponer el puerto 4000 de un contenedor en el puerto 4000 del servidor. O podemos exponer el puerto 4000 de un contenedor en el puerto 6000 del servidor. Esto es especialmente útil cuando queremos utilizar dos contenedores que tienen servicios que utilizan el mismo puerto. Si, por ejemplo, queremos tener funcionando simultáneamente en contenedores tanto Jellyfin como Envy, tenemos el problema de que ambos utilizan por defecto el mismo puerto 8096. Podemos simplemente asignar un puerto externo distinto para cada uno de ellos. Para ambos contenedores, ellos verán que siguen usando el mismo puerto, el 4096. Cada uno ve su puerto. Pero nosotros desde el exterior accederemos por un puerto distinto. Ahora instalo OpenSSH en el contenedor. Llegados a este punto, me pregunta la localización geográfica. Así que elijo Europa y como todos los youtubers de éxito, pues vivo en Andorra. Así que selecciono Andorra. Una vez terminada la instalación, ya tengo funcionando SSH en el puerto 22, que es el puerto por defecto, dentro del contenedor. Pero si ahora intento hacer una conexión desde el servidor al puerto 22, no encuentro el servicio SSH. Porque aunque el puerto interno del contenedor es el 22, el puerto que yo he expuesto es el 5000. Ahora vuelvo a intentar, cambiando el puerto esta vez al 5000, y ya sí que conecta. Esto ocurre porque la conexión que va al puerto 5000 externo es redirigida al puerto 22 dentro del contenedor donde está corriendo SSH. Y esto lo hemos configurado con el comando "-p", al crear el contenedor. Aquí se me ha olvidado crear el usuario, así que lo hago en un momento y vuelvo a intentar conectar. Ahora sí, ya estoy conectado al contenedor por SSH. Como podemos ver, si creo el archivo ejemplo.txt dentro de media, lo puedo ver también a través de la otra terminal, porque estoy en SSH. Espero que haya quedado claro cómo se exponen los puertos y la diferencia que hay entre un puerto interno y un puerto externo en el contenedor. En esta parte del tutorial vamos a explicar las variables environment, qué son y para qué se usan. Cuando creamos nuestro contenedor, tenemos la posibilidad de especificar ciertos parámetros y configuraciones que queremos que se apliquen. Sería el equivalente a entrar en la pestaña de preferencias de una aplicación para configurar ciertos factores. La única diferencia es que lo hacemos en el momento de crear el contenedor. Las variables environment varían de contenedor a contenedor, depende de cómo las haya configurado su creador. Es por esto que es absolutamente necesario visitar la página donde tengamos información respecto al contenedor. Cada contenedor tiene sus variables propias. Y la única forma de saber cuáles están disponibles para cada contenedor es mirando la documentación. Voy a ofrecer un ejemplo utilizando este contenedor QDIR STAT de JLSAG. De nuevo, lo importante aquí no es que os fijéis en los parámetros que estoy escribiendo por línea de comando, porque en Unraid esto se puede hacer a través de la interfaz gráfica. Lo importante es el concepto, que es lo que voy a explicar. Vemos que en la página de Docker Hub nos especifica que la documentación está disponible en GitHub, así que nos dirigimos allí. Allí buscamos la sección de las variables environment y podemos leer todas las que hay y qué es lo que hace cada una. Por ejemplo, la variable user id nos permite especificar la identidad del usuario con la cual se va a ejecutar el contenedor. La variable tz nos permite especificar la zona horaria. Como podemos ver, aquí tenemos también documentación aparte en la Wikipedia para poder especificar la zona horaria de forma correcta. Podemos cambiar otros múltiples factores según lo que nos interese. Abro la terminal, hago SSH en mi servidor y aquí tengo preparado un comando de creación del contenedor. Todos estos parámetros los hemos visto ya. La primera línea, name, especifica el nombre del contenedor. El flag-p especifica el puerto. En este caso, el puerto 5800, que es en el cual funciona la interfaz gráfica del contenedor, se va a exponer en nuestro servidor a través del puerto 5800. La primera línea, "-v", monta el directorio config del contenedor en el directorio appdata qdirstat de onraid. Para que en caso de destruir el contenedor, todos los archivos de configuración permanezcan y no se pierdan. Y la segunda línea, "-v", especifica que el directorio que yo quiero analizar, que en este caso es media, va a estar en el contenedor dentro de barra storage. Una vez comprobado que los parámetros están como quiero, copio y pego en la línea de comando el texto y ya se ha creado el contenedor. En la pestaña de Docker vemos que el contenedor está funcionando, aunque está sin icono, esto es porque lo hemos creado sin plantilla. Lo ideal es crear todos los contenedores a través de las plantillas. Accedemos a la interfaz a través del puerto 5800, que es el que habíamos expuesto, y aquí está qdirstat y ya está funcionando. Si recordáis, el directorio a analizar era el directorio storage, que en el servidor equivale a media. Podemos ver el análisis de los directorios, y solo para comprobarlo, si vamos al directorio mnt-users-media y hacemos un tree, podemos ver que el árbol de directorio se corresponde con el que hay dentro de barra storage dentro del contenedor. Ahora voy a hacer sh dentro del contenedor y voy a usar el comando date para obtener la zona horaria en la cual está configurado el contenedor. Al no haber especificado ninguna zona horaria, el contenedor automáticamente se configura en utc0. Recordad que no siempre es necesario especificar todas las variables, la mayoría son opcionales. Ahora voy a parar y borrar el contenedor y vamos a crearlo de nuevo configurando algunas variables. Volviendo a la documentación, voy a elegir las variables tz para establecer la zona horaria y vncpassword al acceso de la interfaz gráfica. El flag para configurar variables en viromenta en línea de comando es "-c", así que pongo "-c tz igual", para saber cuál es el valor que puedo elegir, me voy a ir a la documentación. En este caso, el enlace de la Wikipedia. Y vamos a buscar, por ejemplo, para poner la zona horaria de Toronto. Es una ciudad muy bonita y además hay una torre muy alta desde la cual se ve Toronto entero. Como decía, buscamos el parámetro, que en este caso es américa barra Toronto, lo copiamos y lo pegamos como valor de la variable tz. Ahora repetimos la operación con la variable vncpassword. Igual que antes, lo primero que debemos hacer es mirar la documentación. Yendo a la zona correspondiente, encontramos explicada cómo funciona esta variable. Por ejemplo, vemos como detalle que la longitud máxima del password es de 8 caracteres. Por cosas como esta, es esencial leer siempre la documentación cuando vamos a construir un contenedor y vamos a utilizar este tipo de variables. Una vez que ya sabemos lo que hace esta variable, la añado a la plantilla y le doy un valor. En este caso, el valor va a ser hola, que será el password que usaremos. Una vez terminado, fijaos que la plantilla que queda es básicamente la misma que usamos al principio, pero ahora hemos añadido dos variables, que son opcionales. Ahora creo el contenedor. Uy, he cometido un error, me faltan dos barras. Lo corrijo. Y vuelvo a lanzar el comando para crear el contenedor. Con nuestro contenedor ya funcionando, me dirijo a la interfaz web y al intentar entrar, vemos que ahora, a diferencia de antes, me pide password. Dicho password es hola, admiración. El que había definido con la variable vncpassword al crear el contenedor. Para comprobar el efecto de la variable tz que habíamos definido, entro por sh al contenedor y el comando date me devuelve la hora que corresponde a la ciudad de Toronto, la cual había definido como variable al crear el contenedor. Recapitulando sobre las variables environmental, tenemos que algunas son opcionales, mientras que otras son obligatorias. Estas variables definen parámetros de configuración del contenedor y se establecen al crear el mismo. En línea de comando corresponden con el valor "-c", seguido de el nombre de la variable, igual y el valor que queramos definir en esa variable. Como dije al principio del vídeo, Unraid nos permite definir estas variables mediante las plantillas, así que el uso de línea de comando habitualmente no es necesario. Cada contenedor tiene variables distintas, así que siempre es necesario leer la documentación asociada. Habitualmente la podemos encontrar en Docker Hub o en GitHub. Afortunadamente, en las plantillas de Unraid, las variables de definición obligatoria suelen en general ya venir preestablecidas. Nosotros solo tendremos que modificarlas a los valores que queramos. Y ahora voy a explicar a qué se corresponden cada uno de estos comandos con las plantillas de Docker de Unraid. Me encuentro en mi servidor de prueba y para este ejemplo voy a utilizar el contenedor de Jellyfin. Pestaña de aplicaciones, buscamos Jellyfin y antes de empezar a instalar, vamos a mirar la documentación para buscar información. Pulsar sobre el botón de soporte nos lleva a la página web de Linux Server y allí tenemos toda la información que precisamos para generar el contenedor. En la zona de parámetros tenemos un resumen de los parámetros necesarios para crear el contenedor. Si os fijáis, aparecen comandos "-p", que corresponden a puertos, "-e", que corresponden a variables environment, y "-v", que corresponde a volúmenes. Ahora ya sabemos qué hace cada uno de estos comandos. Todo lo que tenemos que hacer es buscar la equivalencia de dichos comandos en la plantilla. Volviendo a la pestaña de aplicaciones, pulsamos en instalar y ante nosotros se nos presenta la plantilla. A la izquierda tenemos el nombre que nos describe cada uno de los valores y en la casilla editable tenemos la modificación que podemos realizar. Nótese que las casillas marcadas con asterisco son obligatorias. Las que no tienen asterisco son opcionales. Si nos desplazamos hasta abajo y pulsamos sobre Show More, podremos ver algunas otras variables que están ocultas. Este es un buen momento para detenernos y fijarnos en que la plantilla, al fin y al cabo, lo único que está haciendo es mostrarnos una forma gráfica de modificar los parámetros que ya hemos visto antes. Veremos que hay parámetros para definir puertos, parámetros para montar directorios y parámetros que corresponden a las variables environment. Dado que ahora ya sabemos qué es cada una de ellas y qué es lo que hacen, no debería ser complicado rellenar la plantilla para dejarla como nosotros queramos. Las que tienen números de puertos son, evidentemente, el comando "-p", para hacer port forwarding. En este ejemplo voy a cambiar el puerto 8920 dentro del contenedor por el puerto 9000 en nuestro host. Esto equivaldría a "-p9000 2.8920". Podríamos hacer lo mismo con cada uno de los otros puertos. La descripción nos indica qué hace cada uno. Ahora vamos a definir los volúmenes que vamos a montar. La primera casilla corresponde con barra data barra tvshows dentro del contenedor. El espacio de la derecha es donde seleccionaremos cuál es el directorio que corresponde a nuestro servidor Unraid. En este caso defino el share media y dentro files dir1. Entonces este directorio será el equivalente a barra data barra tvshows. Y lo mismo con barra data barra movies. Esto equivaldría en texto a utilizar el comando "-v", directorio de Unraid, dos puntos, barra data barra tvshows. Las variables environment en este caso no las voy a modificar. Si queremos saber qué hace cada una tendremos que referirnos a la documentación. Es posible que estéis pensando, pero Carpe, en este caso está bastante claro qué variable es cada casilla, pero en otros contenedores no está tan claro. Pues no hay ningún problema. Para saber si la casilla corresponde a un puerto, a un volumen o a una variable environment, no tenemos más que pulsar el botón editar. Por ejemplo, voy a editar la casilla del puerto 8920. Al pulsar sobre editar se nos abre una ventana donde nos especifica varias cosas. El tipo de configuración es puerto, por lo tanto ya inmediatamente sabemos que esta variable lo que nos define es un puerto del contenedor. La casilla marcada como nombre es el texto que aparece en el lado izquierdo de la plantilla. Vemos que el puerto del contenedor es 8920, que vemos que no podemos modificar porque está preestablecido, y en el puerto del host sí que podemos modificarlo, y de hecho lo hicimos antes, porque aparece 9000 en lugar de 8920. Esta casilla es, evidentemente, el puerto de Android en el cual se va a presentar el puerto 8920 del contenedor. Luego explicaré todas las casillas con algo más de detalle. De la misma forma, si vamos a la casilla de barra data barra tv shows, al pulsar sobre editar vemos que especifica que el tipo de configuración es path, es decir, está mapeando un volumen. La ruta del contenedor corresponde al directorio que vamos a definir dentro del contenedor, y la ruta del host es la ruta de directorios dentro de nuestro OnRate. Si pulsamos sobre el botón de modo de acceso, se abre un desplegable que nos permite elegir los atributos de lectura o escritura que tendrá el contenedor sobre el directorio. Finalmente vamos a editar una variable environment. Vemos que en la ventana de edición el tipo de configuración aparece como variable. Esto nos indica que es una variable de tipo environment. La casilla nombre, de nuevo, es simplemente el nombre que aparece a la izquierda en la plantilla. La casilla key se corresponde con el nombre de la variable, no con su valor. En este caso la variable es jellyfin-publishedserverurl. La casilla de valor es el valor que le asignamos a dicha variable. Todo esto equivale al comando menos e variable igual valor. Una vez que hayamos definido los parámetros de la plantilla como queremos, aplicamos y se construye el contenedor. Si nos dirigimos a la pestaña de Docker, veremos que el contenedor ya está funcionando y que tal y como le habíamos especificado, el puerto 8920 está expuesto como puerto 9000. Así pues, hemos mostrado cómo se pueden modificar los parámetros de las plantillas que vienen creados por defecto. Pero además de esto, nosotros podemos añadir los parámetros que queramos, ya bien sean puertos, volúmenes o variables environment. Voy a mostrar un ejemplo con un contenedor que no tiene plantilla hecha. Por ejemplo, voy a utilizar el contenedor alpine. Como veis, este contenedor no tiene plantilla por defecto, pero eso no significa que nosotros no podamos definir parámetros. Para hacerlo, pulsamos sobre el botón de añadir y en la ventana que se nos abre podemos definir el parámetro. Volumen, puerto, variables y los dos últimos no los voy a explicar porque se salen de los objetivos desde tutorial. Elijamos primero path, por lo tanto, estamos definiendo un volumen que queremos montar. Recordad, esto equivale al comando "-v". En el nombre del contenedor podemos escribir lo que queramos porque simplemente es el texto que va a aparecer a la izquierda. En la ruta del contenedor podemos elegir cualquier directorio. Si dicho directorio no existe, durante la creación del contenedor se creará también este directorio. En el directorio del host tenemos que elegir uno de los directorios de nuestro Unraid. Dicho directorio será accesible desde el directorio que hemos definido en la ruta del contenedor, en este caso, barra inventado. Fijaos que a la izquierda ha aparecido el texto nombre libre, que es el nombre que yo había puesto a este parámetro. La casilla de descripción es opcional y es el texto que nos aparecerá debajo del valor del parámetro. El proceso para realizar la exposición de un puerto es exactamente el mismo. Tras pulsar Añadir, en el tipo de configuración elegimos Puerto y rellenamos las casillas. El puerto del contenedor es el puerto que utiliza el servicio dentro del contenedor. En este ejemplo, 22. El puerto del host es el puerto que será expuesto en nuestro Unraid. En este ejemplo elijo el 2220. Cuando accedamos al puerto 2220 en Unraid, estaremos accediendo al puerto 22 dentro de este contenedor. Solo nos falta crear una variable Environment. En el tipo de configuración elegimos Variable. En la casilla de nombre ponemos lo que queramos y en Key ponemos la variable. En este caso elijo puid que en la mayoría de los contenedores es una variable que suele estar presente y que determina cuál es el usuario que está ejecutando el contenedor. En la casilla de valor elijo cuál es el valor de esta variable. Elijo 99 porque 99 en Unraid corresponde con el usuario nobody y es buena práctica que la mayoría de los contenedores utilicen este usuario como puid. La verdad es que no sé si este contenedor en concreto alpine utiliza la variable puid o no la utiliza. Para saberlo tendría que irme a la documentación y confirmarlo. Si realmente esta variable no es utilizada por el contenedor no surtirá ningún efecto. Y con esto termina nuestro tutorial. Ha sido un tutorial muy básico sobre Docker pero esperamos que sirva para sentar las bases que necesitéis para utilizar los contenedores en el futuro. Un saludo de parte de toda la comunidad y nos vemos en el próximo vídeo.